Bueno, en este segmento tenemos a Michael Hernández, analista político, vicepresidente de Mercury Public Affairs. Gracias, Michael, por estar aquí esta noche. Y al concejal de Doral, quien es Pete Cabrera, analista político y empresario. Muchas gracias, Pete, por estar aquí esta noche. Bueno, vámonos inmediatamente con este tema de lo que ha ocurrido, si quieren hablar de este nuevo tiroteo en San Bruno, pero vámonos con el tema de la caravana que se avecina, donde el presidente ha dicho esta tarde que va a desplegar al ejército en la frontera en lo que se construye el muro. Esto va escalando. ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde va a llegar esto? Bueno, la primera pregunta para el presidente Trump es, ¿el ejército o la Guardia Nacional? La Guardia Nacional lo ha utilizado el presidente Barack Obama, el presidente George W. Bush, no el ejército. Y tiene que aclarar eso, y quizás el secretario de Defensa Jim Mattis lo pueda aclarar. Ahora, eso sería la primera pregunta. Segundo, ¿el presidente Trump y los republicanos tienen control total del Congreso? Si hay un momento para reformar el sistema migratorio, para que no tengas este tipo de problemas, ahora es el momento y ellos tienen todo el poder para hacerlo. Ahora, hay una realidad. Hay quienes dicen que esto parece simbólico, porque mil y pico personas llegan hasta ahí y no es una invasión, no es una caravana masiva. Porque la realidad, y aquí vamos a citar estas cifras, son más los mexicanos que se han ido en los últimos años que los que están entrando. O sea, ahora va a la inversa la tendencia. Pero realmente, ¿cuál es la solución que usted ve por parte del presidente? Hay quienes dicen que está en campaña de reelección, hay quienes dicen que eso está beneficiando a la candidatura de López Obrador en México, que ha acentuado su campaña con un nacionalismo. ¿Cómo ve todo este panorama? El tema mexicano y la de la frontera. De punto de vista mío, lo que yo veo es que en sí los medios están dirigiendo la noticia en una manera, creando sensación. Este país tiene derecho de proteger sus fronteras. Que estén entrando 1.500 personas, sabe, sí es simbólico, pero también tiene un dicho porque están mandando mensajes que van a invadir, como que no respetando las leyes de nuestro país. Yo creo, como digo, que un sentido es a lot to do about nothing, como si era inglés, es mucho de hacer por algo. Todo el enfoque está buscando una excusa de atacar al presidente, que el Congreso puede hacer algo si no puede hacer. Pero también llevan 20 años hablando de eso y ha habido veces que los partidos han controlado la casa, el Congreso, todo. Igual no han hecho nada. Entonces, al final del día, sí hay que buscar la solución, al final del día hay que proteger las fronteras de este país. Y aunque la inmigración, yo creo, de México esté más yendo para allá que regresar, el enfoque siempre ha sido en la inmigración ilegal y más que nada en la clase de daño de este país. Yo creo que se ha hablado desde el comienzo. Entonces, estamos enfocándonos en cosas que hay que buscar la solución, pero también estamos perdiendo mucha energía y tiempo en cosas negativas, con tantas cosas fabulosas que están pasando en este país, a nivel nacional, estatal y local. Vamos a ver lo que están diciendo sobre este tema en la tarde de hoy. No tenemos leyes fuertes de inmigración. Atrapan a los ilegales y los liberan de inmediato. Luego, los citan a un juicio al que nunca comparecen. Eso es increíble. Así que nos estamos preparando para que los militares aseguren nuestra frontera con México. Enviar tropas a la frontera es algo que tenemos que hacer. Ayer le dije a México que debido a que sus leyes son fuertes y pueden hacer cosas al respecto, que esperaba que esa caravana no se acercara a la frontera y creo que algo están haciendo. Veremos qué pasa. Debemos tener fronteras seguras. Necesitamos el muro. Hemos comenzado a construir el muro. Hay un presupuesto de 1.6 millardos para construir el muro y reparar el muro existente, el cual no fue construido apropiadamente. Yo creo que todos están de acuerdo, demócratas y republicanos, en que hay que poner un control en la frontera. Eso no es una tienda pache ahí para que pase todo el mundo. No, por supuesto, deben de estar... Ahora bien, cuando el presidente dice, no la prensa, sino el presidente dice, nos están robando nuestro país, ¿cuál es el efecto de esas palabras? Mira, con mucho respeto al presidente de los Estados Unidos, al fin y al cabo, muchas de las veces, como esta semana, tuiteó información sobre Deferred Action for Childhood Arribles que no era cierto. Por ejemplo, estaba diciendo que estas personas que quieren entrar en esta caravana quieren tomar ventaja de DACA. Señores, DACA no es aplicable para ninguna persona que llegó después del año 2007. O sea, necesitamos informar al público correctamente. Es lamentable que el presidente de los Estados Unidos no lo está haciendo. Ahora, ¿qué pueden hacer? Los adultos en el Congreso, los senadores, los congresistas, demócratas y republicanos, estoy de acuerdo con el concejal, cuando los demócratas, mi partido tuvo control hace ocho años al Congreso, no hicieron nada para la inmigración. Así que tienen que tomar la ventaja los republicanos, a mi juicio, en este momento, para ya reformar el sistema. No que esperen hasta noviembre porque tienen miedo que le van a hacer daño en las elecciones. Al fin y al cabo, son electos para servir, para hacer algo, no para esperar para la próxima elección. Y se lo digo a demócratas como republicanos, no me importa el partido. Antes de escuchar nuevamente al concejal, vamos a ver lo que están diciendo la gente que viene en la caravana. Si él quiere proteger sus fronteras con la militar, que la proteja. Si él quiere utilizarnos como chivos expiatores para su pared, si él quiere poner la militar, pues es su decisión que la ponga. Si él quiere su muro, pues que lo construya él. Creo que este es uno de esos casos que ha provocado una ola xenofóbica racista contra el pueblo centroamericano, incluso contra el pueblo mexicano. Siento que tenemos derechos también de poder salir adelante, de poder progresar con nuestros hijos. Y tal vez la delincuencia ya no nos deja vivir también. Bueno, el destino de nosotros es llegar a Estados Unidos para apoyar a los que se quedan. Siempre que hace poco mataron a un hermano y lo mataron muy cruel. Lo que se está acordando con el Estado mexicano es que se regularice a las personas que están en situación vulnerable. Visas humanitarias o sea, algún tipo de documento para transitar en este país de la mejor manera. Ahora, Pete Cabrera, usted que es un político, concejal de Doral, que está acostumbrado a negociar, que está acostumbrado a dialogar para buscar soluciones a los problemas municipales, ¿cómo es posible que el país que puso hombres en la luna, que ha llegado a los niveles más altos tecnológicos y científicos y de desarrollo, no puedan dos partidos sentarse a buscar la solución a un problema que nos atañe a todos? ¿Cómo es posible que piensen tan biógicamente? Es cómico porque ayer, esta mañana alguien me preguntó del mundo político, y yo llevo 15 años ya, y le digo, la parte más complicada del mundo político no son las personas. El público cuando pide algo, en el caso de nuestro municipal, 95% del tiempo están correctos de su petición, y el otro 5% a veces cuando le explica las razones por qué, porque no saben, están de acuerdo, el problema más grave de la política son los políticos y los gobernantes, no ni los burocratas ni los empleados, es los egos, todo el mundo queriendo lucirse, la postura política, todo el mundo quiere lucir más que el otro, yo quiero ser que recomiende algo, o sea, yo quiero coger crédito, y esa es la parte más difícil de la política, y es lo que es triste, y es lo que estamos viendo, ¿por qué no se ha solucionado este problema? Porque como decía Michael, los demócratas, los repulgaron, ¿y por qué? Porque todo el mundo quiere figurar, o sea, todo el mundo quiere ver como yo, uno escucha esos testimonios y obviamente le rompe el corazón a uno de decir, wow, o sea, qué dolor por este pueblo que está sufriendo tanto, pero eso no quiere decir que tienen derecho a entrar, o sea, ellos han tomado una postura que quieren cruzar una frontera ilegalmente, no es correcto, entonces, la realidad, lo triste es que estamos viviendo, y cada día lo que estoy viendo yo que se hace triste, es que cada día vemos esa división más grande, y no solamente de partido, de todo sentido, de cada persona, en el mismo partido vemos divisiones, cada persona quiere figurar, y es lo que he vivido yo por 15 años, yo he tratado de no vivir de esa manera, he tratado de mi servicio a la comunidad, aunque no sea popular, tomar las posiciones correctas basadas en la formación que yo tengo, los conocimientos que yo tengo, que el pueblo, por eso lo eligen a nosotros, para uno dirigir, o sea, ellos no tienen toda la formación, para servir, para servir, ahora bien, hay, sí, yo entiendo perfectamente, comisionado, que hay personas que quieren ser el niño en el bautizo, el novio en la boda, y el muerto en el entierro, ahora, sí, ahora bien, ahora bien, vamos a ver qué está pasando en otro tema importantísimo, esta situación con Vladimir Putin, con el Kremlin, y con el presidente Trump y su administración, hoy se reunió con los tres jefes de Estado de los países bálticos, vamos a ver cómo está eso. Bueno, creo que podremos tener un gran diálogo con Putin, eso espero, nadie ha sido más duro con Rusia que yo, he hecho muchas cosas con relación a Rusia, expulsé a 60 diplomáticos, Alemania y Francia solo expulsaron a cuatro, nadie ha sido más duro con Rusia, y aún así, creo que podría tener muy buena relación con el presidente Putin, recuerden esto, llevarse bien con Rusia es algo bueno, llevarse bien con China es algo bueno, creo que podría tener muy buena relación con Rusia y el presidente Putin, lograrlo sería gran cosa, pero hay una gran posibilidad de que eso no suceda, y ustedes lo sabrían primero que nadie, pero debo intentarlo, ¿quién sabe lo que pueda pasar? ¿Tendió la mano ahí a Putin y a Xi Jinping? Creo que sí, creo que es importante a nivel mundial, hay que buscar, hay que hacer negociar, como usted dijo, la política de la negociación, buscar un medio en cual todo el mundo gane, estamos hablando con dos poderes internacionales más poderosos del mundo, guerra con ellos no es inteligente, si hay una manera de buscar la solución, obviamente una manera, una negociación es que todo el mundo se beneficie, es el mejor interés de este país. Sin embargo lo de China, eso derrumbó la bolsa. Yo pienso que deben de buscar soluciones, pero también necesitas a alguien que está dispuesto a negociar, y Vladimir Putin no está dispuesto a negociar, y por eso es que todos los presidentes republicanos y demócratas han puesto sanciones en contra de él. ¿Por qué es un policía? Es mala persona, ponlo así, él no es una persona en la cual puedes confiar. Cuando digo un policía, es un policía de la seguridad. En ese sentido estoy de acuerdo, obviamente, cuando estás leyendo con alguien que no hay posibilidades de negociaciones, pero igual se hace el intento, pero ya acabamos. Gracias por venir.